Si quieres ser líder de la carretera, ven a Toyota Nimo Gordillo y descubre una marca líder de verdad. Líder en variedad de gama, líder en fiabilidad mecánica, líder en tecnología híbrida, líder en vehículos seminuevos, líder en financiación, líder en soluciones para empresas y, por supuesto, líder en atención al cliente. Tu concesionario líder en Sevilla es Toyota Nimo Gordillo. Ven y lidera la carretera. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Parada a Raya, este espacio televisivo dedicado al animal más bello del mundo. Comenzamos la sexta temporada de Parada a Raya. Increíble la cantidad de mensajes que hemos recibido de todos ustedes, aficionados al mundo de la doma vaquera, pidiéndonos que arranquemos ya con nuevos programas. Una temporada muy difícil la que tuvimos el año pasado, donde pudimos sacar adelante todos los compromisos de competición que teníamos y toda la temporada de programa. Este año un nuevo reto, una temporada igual de difícil que la anterior, pero aquí estamos nosotros para poder llevarla a cabo y llevar a fin una buena temporada de doma vaquera y de caballos nuevos. Por eso le tenemos que dar las gracias a nuestros patrocinadores, patrocinadores que siguen con nosotros apoyándonos para que todos ustedes disfruten de estos programas y de la mejor competición. Recuerden que la mejor doma vaquera está en Parada a Raya. Aquí comienza una nueva temporada de Parada a Raya. En el programa de hoy conoceremos un poco más a José Tirado Cerrada. Es el jinete de vaquera más laureado de todos los tiempos. Dos campeonatos de España, once subcampeonatos de España, ocho campeonatos de Andalucía, fruto de toda una vida dedicada en cuerpo y alma al caballo y a la doma vaquera. Le podremos ver montando a su gran caballo, Alondro. Además disfrutaremos con él de uno de sus mayores hobbies, el acoso y derribo. En la sección semanal que nos ofrece Cobi Volger sobre nutrición y bienestar animal veremos cómo colocar nuestro pienso para que todo esté ordenado y así diferenciar lo que debemos poner a nuestros caballos en cada ración. Para nuestro programa de hoy nos trasladamos hasta el corredero de La Palmosa que se encuentra en El Rocío, al monte. Aquí compartiremos una jornada con nuestro protagonista de hoy, un jinete que ha escrito una historia dentro de la doma vaquera. Un jinete que tiene un palmarés increíble a sus espaldas y que a su edad todavía sigue compitiendo. 50 años hace este hombre en este año saliendo a las pistas de nuestra doma vaquera. Por eso hoy se merece nuestro programa y vuestro reconocimiento. Todo ello para disfrutar hoy de la voz de la veteranía de la doma vaquera. Hoy conocemos un poco más a José Tirado Cerrada. Queremos dar las gracias a Alfonso Carlos, propietario del corredero de La Palmosa, por abrirnos siempre las puertas de su casa. Aquí nos espera José Tirado, un hombre sencillo, humilde, agradable. Podemos pasar días escuchándole contar anécdotas de todo lo que ha vivido, de cómo ha luchado por el caballo y por nuestra disciplina, que siempre ha llevado con orgullo, en unión a sus compañeros jinetes, a los que estamos muy agradecidos por haber conseguido que hoy sea la disciplina ecuestre con más seguidores y arraigo de todas las existentes. Todos, unos un poco más y otros un poco menos, conocemos o hemos oído hablar alguna vez de los Tirado, jinetes que han marcado a fuego la historia de la doma vaquera. Hermanos valientes, que han domado muchos caballos, sus apellidos son sinónimo de prestigio. Sus padres, Joaquín y Ana, dejaban en buenas manos todo su conocimiento y los hermanos han domado, doman y seguirán domando caballos vaqueros. Hoy es el día de José, un jinete que transmite ilusión con solo mirarle sus ojos. Este año cumple 50 años saliendo a la pista. Don José, tirado cerrada. Sí, señor, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos? Bien, aquí con la luz en el diario. Bueno, pues aquí venimos a pasar una jornada contigo, don José, yo creo que una institución en el mundo del caballo. Creo que hay pocas personas, muy pocas, que puedan decir que cumplen 50 años compitiendo. Empezaste en 1971. Sí, señor. Estamos en 2021, yo creo que una vida muy larga dedicada al mundo del caballo. ¿Cómo ha sido eso? Pues ha sido bien, porque he tenido suerte, que he tenido caballos buenos y que los caballos me han respetado. Y no he tenido un accidente que se suele tener en los caballos y he cumplido todos los concursos que se han ido haciendo a lo largo de los 50 años. No sé, 25 años compitiendo en el Campeonato de España ininterrumpidamente. Interrumpidamente, sí. Yo creo que nadie puede presumir de ese título, porque es un título. Es un título y difícil, y difícil y siempre, pues dos caballos, uno, dos, uno, dos, siempre. Luego hablaremos, José, de la competición, hablaremos de todos esos concursos que te han dado y que has marcado la historia dentro de la domo vaquera. Creo que no hay mejor y mayor ejemplo que tú, que nos has dado el privilegio de poder, la juventud, poder conocer la afición de la domo vaquera y cómo ha crecido en el día de hoy hasta llegar a estos momentos. ¿Cómo comenzaste en el mundo del caballos? Yo comencé desde el chiquetito. Mi padre me llevaba a mí al campo con las yeguas que me era yeguar y zo de Ibarra. Pues mi padre me llevaba a mí al campo con los caballos que él tenía de montado para trabajar con las vacas y con las yeguas. Y yo me montaba desde el chiquetito en un caballo a la vez. Y ahí, pues, los primeros y principios. Después ya, más mayor, yo estuve hasta los 17 años, estuve con don Luis Romés. Y entonces, pues, ahí tenía yo mis caballos, pues mi padre se jubiló. Y ya yo tenía los caballos, los montaba yo, andaba con las yeguas, ayudaba a los de las vacas, en fin, todas esas cosas. Pero yo quería otra cosa, no el campo, 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 campo. Y entonces, pues, mi hermano Galletano me colocó en el Club Pineda. Y allí di yo unos pasos hacia adelante porque allí conocí el dueño de lo que es la cuadra en sí, Ricardo Jurado. Y Ricardo, pues, la verdad es que me quería mucho y me decía muchas cosas y todo eso. Y ya después, pues, mi hermano Montor Picadero y me fui yo con mi hermano, que ahí ya fue donde estuve yo unos pocos de años. Y de ahí salí yo para los concursos y para todo, que fue realmente mi maestro. Galletano Tirado, tu hermano, yo creo que tu padre estará muy orgulloso de ver la saga Tirado, lo que ha llegado a conseguir las instituciones que habéis llegado a ser capaces de ser dentro de la Domo Vaquera. Yo creo que ha sido todo muy relevante para que la disciplina esté ahora mismo como está, ¿no? Sí, nosotros hemos luchado mucho, tanto mi hermano como los loros, Quinta, todos los aficionados que en ese momento andábamos, y Joaquín Oliveira, todo el personal, hemos luchado mucho por los concursos. Nosotros hemos ido a Andesquía que se organiza un concurso, hemos ido para no fallar a la organización, para que eso no se venga abajo, al revés, que va a dar para arriba. Hemos ido a sitios enormes, enormes de sitios, para que el hombre que trabaja quiere que le cumplan, porque si te organizas un concurso y tú no vas, el año que viene tú no lo organizas, porque no va nadie. Entonces, la realidad es esa. Qué importante, ¿no? Qué importante estar con los comités organizadores. En los tiempos aquellos era muy importante aparecer a donde un hombre hacía un concurso para remontar aquello para arriba. José, un hombre de los palacios, trabajando con tu hermano en el picadero, ¿cómo llega a Rociana a montar su picadero y a dar sus clases allí en Rociana? Pues yo llegué a Rociana por mediación de un cliente de mi hermano, que es muy amigo de mi hermano y muy amigo mío, que se llamaba José María Costa Montenegro. Y entonces, un primo suyo le dijo, mira Cayetano, ¿por qué no me buscas un chaval que allí en Rociana tiene mi primo unas cuadras montadas y quiero un hombre para que le monte los caballos y tal? Y dice mi hermano, bueno, pues yo lo busco. Y a poco tiempo vino este hombre y le dijo, ya lo tengo. Y le dice José María, bueno, ¿y quién es? Y le dice, mi hermano, hombre, tu hermano, fue. Entonces, ¿qué día vamos a ir allí a ver aquello y a hacer todas las cosas? Y así se arregló, se arregló de que yo vine a esa Rociana. Bueno, luego después tendremos tiempo de hablar de caballo, hablar de esas anécdotas, de esas historias, que supongo que son unas historias maravillosas que debemos compartir con todos nuestros aficionados. Hay mucha, mucha. Nos disponemos a ver a José Tirado sobre Alondro, un bello caballo anglo-hispano-árabe de ocho años de edad, propiedad del jinete que lo monta. Disfruten viendo montar a este gran maestro. Soy montado el caballo de nombre Alondro de mi propiedad y voy a hacer unos ejercicios de doma ahora mismo. Voy a calentar un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Calentamiento es muy importante para soltar los músculos del caballo y que se calienten los tendones y las articulaciones para después empezar a exigirle lo que es la goma. Y en principio pues es extraordinario calentar los caballos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora vamos a hacer un ejercicio de paso. Ya hemos calentado un poquito, ahora vamos a hacer un ejercicio de paso. Los caballos en el paso deben de ir franco, franco con su cadencia y pendiente de las ayudas del jinete, que es como los caballos realmente están sometidos y domados. El paso del caballo tiene que ser, como ya lo he dicho antes, franco, metiendo los pies izquierda, pasando la huella o pisándola un poquito por encima. Ese es el paso del caballo franco. En el momento que el caballo deje los pies detrás de la huella de las manos, ya ese paso no es franco. Y en los apoyos, como se ve realmente, es que el caballo va mirando hacia el lado que va, con su cara inclinada hacia ese lado, hacia el lado que él va con su marcha. Ahora vamos a dar unas medias piruetas al paso a que vean cómo el caballo se aposa en los pies. Y el primer tranco, después de caer al suelo, tiene que ser al paso. No puede dar un tranco de trote, porque entonces no está bien hecha la media pirueta. Una pirueta directa al paso hacia la mano derecha, donde tiene que ir el caballo inclinado al sitio que va mirando. Y ahora a la izquierda. Y ahora otro ejercicio muy importante de campo es la pirueta inversa. La pirueta inversa se hace mucho para abrir las cancelas y para mirarle los números a las vacas. Cuando se esconden con las demás compañeras, pues se da una media pirueta echando el culo de ahí y no le pierdes la vista a la vaca. El paso atrás también es importante que el caballo esté franco y suelto en el paso atrás, porque el paso atrás es muy importante en el campo. Para cuando una vaca se arranca o un novillo o lo que sea, hay que meterle el culo hacia atrás y salir con la impulsión. Y entonces tiene que estar el caballo muy sometido en el paso atrás. ¿Te acuerdas del primer día de competición tuyo? Yo me acuerdo, claro que me acuerdo, fue en Pineda. En Pineda, el primer día que yo competí en Pineda, competí con un caballo que se llamaba Dubigen. Y un caballo hispano-árabe, muy bonito el caballo, pero en aquellos tiempos la doma no es la de hoy. La doma de aquellos tiempos era la doma más bruta. No se tenía los conocimientos que se han ido adquiriendo ahora y estos tiempos atrás, pues aquella doma era más bruta. Más bruta. Estaba el caballo agarrado, pero no tenía eso que se ha visto en el hombro. Esa fineza, ese compás, que es un compás llamado karma. Eso es lo que faltaba en aquellos tiempos. Los caballos estaban muy jarreados, muy barajados, pero les faltaba eso. Y eso, gracias a Dios, yo lo he ido cogiendo, fijándome, porque de todo el mundo se aprende. De todo. El que menos te piense tú, te enseña algo. Comenzaste a competir, José, en el 71. Y luego después te proclamaste campeón a los solo tres años de llevar en competición, en el 74, con aquel hispano-árabe llamado el nombre Diamante. ¿Cómo fue aquel campeonato de España? Pues fue un campeonato muy bonito, porque se celebró en Jerez. Y estaba de juez don Álvaro Domés, don Antonio Pérez Luna, el otro señor, no me acuerdo ahora mismo. Y competía, campeón de España era Alvarito, que lo había adquirido el año antes en Pineda. Y competía allí también conmigo. Y yo le rebate el campeonato a don Álvaro, dando su padre de juez. Porque el picadero, donde sea, la pista donde se hizo el campeonato, era una pista con más arena de la cuenta. Y el caballo ese que yo tenía de Diamante, ese era un caballo que tenía un motor súper dotado. Un motor súper dotado. Y cuando llegaba, pasarse en las piernas, metía las patas hasta el corbeón en la tierra. Y yo estaba para atrás. Y claro, don Álvaro cuando vio ese caballo, como hacía los ejercicios, que era un caballo muy potente, pues no tuvo más remedio que afloar la mano. Venías de, como bien dice don Álvaro Domés, una institución también en el mundo del caballo hoy día. Pero no con eso tienes bastante de rebaltar el campeonato, sino que en el año 83, con Noche y Día, venía también de ganar el campeonato don Joaquín Olivera, en paz descanse, también le arrebatas el campeonato. Le arrebaté el campeonato en Oliva de la Frontera, en Badajoz, en el año 64. Y fue un concurso muy bonito, muy bonito, porque yo llevaba dos caballos. El año que yo nací, no sé. Fíjate, ya sé dónde queda eso, ¿eh? Pues yo llevaba dos caballos, uno era Noche y Día y otro era Hispano V. Y con los dos caballos, con uno que es el primero y con otro segundo. Y claro, como en los campeonatos un mismo caballo no puede coger trofeo, pues pasó al cuarto lugar, Hispano V, y el que quedó cuarto, pasó al tercero y el tercero al segundo. A mí me gustaría, José, que me comentara alguna anécdota de esos concursos, con esas grandes instituciones a caballo. Yo no me quiero ni imaginar cómo sería, después de terminar un concurso, ese Joaquín Olivera, ese Antonio V, don Álvaro Domé, tú y tu hermano, juntos compitiendo. ¿Cómo era aquello? Aquello era un sueño, aquello era un sueño, porque nos peleábamos en la pista, pero nos peleábamos a tope. ¿A competición o competición? A tope. Y cuando quitábamos las escuelas, cuando quitábamos las escuelas, aquello éramos todos hermanos, tantos así, que muchas veces nosotros hacíamos cuadra. ¿No sabes tú lo que hace cuadra? Explícanoslo. Tú ganas el primer premio, yo ganas el segundo, y ese señor gana el tercero. Y ese dinero lo juntamos todos, lo repartimos y gastamos lo que nos dé la gana. Y todo eso era precioso, eso lo hacíamos muchísimas veces. Pagábamos todos los gastos y lo que solaba, cada uno se lo llevaba a su casa su parte. Y así se hacía. Con los conocimientos que tienes hoy día, ¿cómo hubieras visto en tus manos ahora mismo a diamante o a noche y día, por ejemplo? Pues la verdad que me has dado la llaga. Me has dado porque yo, como se puede llamar el melón, el melón hay que esperar su tiempo para que se madure. Yo en aquellos tiempos estaba a tope, me comía lo que me pusieran, pero ahora tengo otro sentido. Si yo ese caballo de aquellos tiempos lo cojo hace cuatro, cinco o seis años, yo creo que hubiera cambiado todavía a mejor de lo que era, que era un caballo excepcional, pero hubiera cambiado a mejor, porque le hubiese dado yo una poca de más karma, otro estilo de flexiones y el caballo más suelto, todo eso podía haber pasado. Ahora vamos a hacer un ejercicio de galope. El caballo tiene que galopar en los cuatro tiempos, y hacer galope bueno. Este es un galope totalmente franco. Los círculos tienen que ser completamente redondos, no puede el caballo pegarte, oleada y sea el círculo como un huevo. El mismo ritmo de la mano derecha a la mano izquierda, mismo ritmo. No se puede el caballo acelerar, tiene que ir con cadencia. Ahora vamos a hacer una poca de galope, para que vean cómo se desplaza hacia el lado derecho. Con cambio de mano izquierda, sin acelerarse, que es lo importante, sin tirar a la cara. Ahora vamos a hacer un galope trocado con el campo es preciso también, porque si tú vas corriendo detrás de una vaca, y la vaca en ese momento gira hacia el lado contrario, por el caballo no se tiene que cambiar, o si se cambia bien, pero si no tiene que ser galopar, a la mano que va. Ahora vamos a realizar unos cambios de pie a tres trancos. Ahora lo vamos a hacer a dos trancos. Unas medias al galope. 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 Pero vamos a abrirlo un poco para vueltas en la pierna. ¡Ve ya, mira! Ahora, el cuello del campo tiene que estar barajado y arreado. Ahora, los caballos tienen que salir al paso, como si no hubiera pasado nada, porque como empezó, tiene que terminar. Yo creo, creo, que un espejo importante de la vida es que un hombre que monta caballo y tenga la cabeza en su sitio, tiene que procurar siempre seguir estas directrices. Hasta aquí la primera parte de nuestro programa de hoy, donde hemos podido conocer a este gran jinete. Toda una institución en el mundo del caballo, José Tirado Cerrada. Pero no se muevan de sus asientos. Después de la publicidad, volvemos con mucho más y mejor sobre la disciplina más bonita del mundo, la domovaquera. Os invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Casa Vidal, en calle Toneleros, número 1 en Coria del Río. Nuestra tienda y taller de guarnicionería aunan artesanía e innovación. Vendemos todo tipo de arreos y arneses fabricados a medida. 100 años de experiencia nos avalan. Además, podrás diseñar a gusto tu silla vaquera de centeno garantizada de por vida, de fibra de vidrio y como gran novedad, la única fabricada en carbono aeronáutico de gran calidad. Conoce nuestra última creación, el modelo La Saleta GC en fibra de vidrio y carbono. Casa Vidal. Tres generaciones trabajando para que tengas todo lo necesario para la práctica de la doma vaquera. La frenería artesana Isaac Sánchez se dedica al mundo del caballo y especialmente a la doma vaquera. Manteniendo la tradición, Isaac Sánchez innova con nuevos materiales de primera calidad, proporcionando más durabilidad y comodidad para jinetes y caballos. Entre su amplio catálogo puedes encontrar bocaos, espuelas, estribos, medias cañas, hebillas y muchos más. Todos ellos personalizables. Busca el logotipo de la frenería artesana Isaac Sánchez, sinónimo de calidad y garantía. Ven a visitarnos a El Cojo Rosa en Sanlúcar de Barrameda. 60 años de experiencia nos avalan. Somos la tercera generación de guarnicioneros dedicados al mundo ecuestre. En nuestras instalaciones podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo del caballo. Guarniciones, monturas, cabezadas, polainas, todo hecho a gusto y a medida de nuestros clientes. Guarnicionería artesana El Cojo Rosa en Sanlúcar de Barrameda y en www.elcojorosa.es. Horse One es una empresa comprometida con la nutrición equina de calidad que te ofrece la información y los productos más contrastados a nivel científico del mercado local e internacional. Nuestro equipo de personas trabaja con rigor científico para poner a disposición de tu caballo aquellos productos que mejor se adaptan a sus necesidades específicas. Piensos, forrajes, suplementos y semillas para prados. Además de productos para la prevención y tratamiento de enfermedades equinas. Todo ello y mucho más en HorseOne.es Si además de un vehículo premium de verdad está buscando una atención premium de verdad, solo la encontrará el Lexus Sevilla. Nuestras instalaciones de vanguardia unidas a la alta cualificación de nuestro personal le garantizan una experiencia sin igual. Pruebe toda la gama Lexus de vehículos híbrido premium, desde el poderoso todoterreno hasta el ágil compacto. Con el servicio postventa más experimentado, que junto a la fiabilidad de fabricación y componentes Lexus, garantizarán el disfrute constante de su vehículo. Lujo sostenible, tecnología que emociona, innovación artesanal y profesionalidad cálida. Todo es posible en Lexus Sevilla. De nuevo, esta temporada contamos con todos los consejos que nos puede ofrecer Coby Bolger sobre nutrición y bienestar animal. Increíble la profesionalidad de Coby. Una mujer que nos enseña muchísimo sobre nuestros caballos. Es imprescindible tener a nuestros caballos en el mejor bienestar y, por supuesto, con la mejor nutrición posible. Hola, yo soy Coby Bolger y esto es Parada Raya. Mucha gente me pregunta qué necesitan exactamente para organizar su pincero y me dicen, quiero hacer lo mejor para mis caballos. Claro, yo también. Siempre queremos lo mejor para nuestros caballos. Pero, en cómo organizar el pincero depende muchísimo de cómo son los caballos. Si son de competición o no, si es un cuadro de pupilaje, si todos los caballos comen lo mismo. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué necesitamos según cada situación. Así que hoy vamos a visitar diferentes cuadras y ver cómo organizan sus pinceros. ¿A que sí? En este primer pincero que vamos a visitar, las cuadras son de pupilaje y la cuadra permite a cada jinete traer los piensos que ellos quieren. Vamos a ver cómo lo tienen. Ok, como ves, hay un gran número de piensos diferentes, incluso mezclan avena, cada jinete trae lo que necesita, gente con zanahorias. Vale. Y algunos, algunos ponen los piensos dentro de cubos. Los pros de este procedimiento es que hay mucha flexibilidad y cada jinete puede elegir realmente lo que quiere para su caballo. Eso es maravilloso y algo muy positivo. Las cons, tienes que saber que la persona que maneja las dietas realmente entiende qué caballo tiene que comer qué y cuándo y cuánto. Y el día libre de esa persona y las vacaciones de esa persona lo tienes que cubrir con mucho cuidado. De hecho, aquí en este cuadro se ve un montón de cubos porque ellos lo que hacen en el día libre de la persona que organiza los piensos es preparar todos los piensos de plantación. Es bueno porque da mucha flexibilidad a la cuadra, pero hay que tener cuidado porque te puedes equivocar. Ahora estamos en una cuadra pública donde todos los caballos y los ponis comen más o menos lo mismo. Y ese tipo de manejo de piensero es absolutamente diferente. Como ves, aquí el manejo es más simple. Todos los caballos comen exactamente lo mismo. Además, es un granulado para que no hay selección, para que los caballos no cogen lo que no les gusta. Y directamente aquí en la medida está marcado. Algunos de los caballos comen una medida completa y otros comen parciales de medidas según su tamaño. Porque aquí hay gran variación de tamaños. Aquí estamos en una cuadra donde entrenan caballos jóvenes. Vamos a ver cómo organizan su piensero. Ellos también tienen un manejo simple, pero en vez de solo un pienso, tienen dos. Primero, tienen un granulado que es para trabajo ligero a medio, simple, fácil de dar. Y luego, porque es para caballos jóvenes que de vez en cuando tienen un pelín demasiado gas en el tanque, pues tienen un pienso ya más calmante. Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? En Onthens, el que tiene que dar los piensos, elige entre dos. Uno, el pienso normal y el otro, el pienso calmante, para los caballos un poco más difíciles. Este es una cuadra profesional en Onthens, en vez de tener sacos comerciales, trabajan con sacos blancos. Eso es más verde porque no hay tanto tinte dentro de los sacos y se pueden ser reciclados. Y además son un pelín más baratos y eso es mejor para los profesionales. Es el mismo mercancía dentro, pero un saco blanco. Aquí tenemos un pincero de alta competición y como ves, cada caballo tiene su cubo preparado. Esta es la cena, el desayuno siguiente, absolutamente todo perfectamente organizado con sus cubos y sus sacos. Estos caballos están sometidos a antidoping y eso quiere decir que la cuadra tiene que estar perfectamente limpio. Como ves, aquí los sacos están puestos encima de palés y tampoco hay muchos porque resulta que hacen el pedido una vez por semana o cada 10 días para asegurar que está todo perfectamente limpio. Aquí cada caballo tiene su dieta porque lo que no puedes hacer con la alta competición es pensar que todos los caballos van a comer lo mismo. Aquí los caballos que necesitan más energía tienen dietas más energéticos y caballos nerviosos tienen también su dieta especial. O sea que se decide por el tipo de competición, el calendario que tienen y luego por el carácter de cada caballo. Bueno, pues ahora lo tenemos. ¿Cómo son los pinceros? Para un jinete profesional con caballos jóvenes, para una cuadra que se dedica al pupilaje, una cuadra que tiene ponis y todo tipo de caballos que comen, todos lo mismo y una cuadra de alta competición. Como ves, todo el mundo lo hace un poquito diferente, pero hay que buscar las cosas en común de buenos piensos, buena nutrición e higiene. Luego cada uno se encuentra en su camino. Yo soy Coby Bolger y esto es Parada a Raya. Tras el consejo de Coby, volvemos al Corredero de la Palmosa con José realizando una de sus grandes pasiones, donde él disfruta en el campo del acoso y derribo. Le acompaña Manuel Bermúdez Coronel. Gracias Lolo por tu implicación en este gran día que hemos pasado junto a José Tirado. El becerro es Lolo, el que está por fuera. Por la izquierda, ¿no? Por la izquierda, ahí. Ese, ese que viene en adelante. Ese, ese es el bueno. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Dale, Lolo! ¡Dale, Pagoy! Once subcampeonatos de España. Dos campeonatos de España. Ocho campeonatos de Andalucía. Subcampeonatos de Andalucía ya ni los cuento. Eso es de 14 o 15. ¿Cómo se consigue eso? ¡Fu, eso se consigue trabajando mucho! La única forma que tiene la doma es que hay que trabajar mucho. Y dormir poco. Tú te acuestas a dormir y te tienes que acostar pensando. Mañana el caballo, aquel que tú has dejado hoy, que te ha dado un problema, tiene que solucionarlo con la almohada. Y al día siguiente, cuando llegue, te tienes que montar y decir, esto ahora me tiene que salir. Porque lo has estado pensando, esta noche, cómo tengo que hacerlo y no puedo fallar. Y así es como se toman los caballos. Pensando mucho en la almohada. Trabajar mucho y dormir poco. O sea, hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que he podido apreciar en el día que estamos compartiendo aquí hoy. Y es que te estaba viendo montado en alondro y veía que le dabas una media al galope, o veía que le dabas una media al paso, o veía unas vueltas en las piernas, y yo miraba tu cara de felicidad y transmitías lo que estás sintiendo tú ahora mismo con un caballo domado por ti. Una cara de felicidad que hace que la ilusión siempre esté y fluya. Qué importante es tener ilusión a su edad, con su palmaré, sin tener que demostrarle nada a nadie hoy día, pues ya lo tienes todo demostrado, pero sin embargo la ilusión en su cara refleja lo que está disfrutando de la doma de su caballo. Eso es bueno porque si tú le transmites al caballo tu tranquilidad, tu ilusión, tu sinceridad, el camino recoge. Si tú te pones con cara de estreñido, o te pones rígido, y todo eso se transmite también. Entonces, todos los caballos no son iguales. No vayamos a pensar que todos son como alondros. Los caballos tienen cada uno sus dificultades y sus cosas, que eso lo sabemos todos. Pero, todos los días que sale el zoo, hay que transmitirle al caballo esa calma y esa tranquilidad. José, ¿qué hueso no le duele para llevar 50 años compitiendo y seguir todos los días al pie del cañón, durmiendo poco y trabajando mucho? ¿Y qué hueso no tengo roto? Pues tengo un montón de hueso roto. Pero bueno, mira, no ha sido un porrazo de estos que hay que te dejan inutilizado, gracias a Dios. Los caballos me han respetado y he estado toda mi vida, a lo mejor una semana he parado porque me se han despegado las carnes de un porrazo, de un caballo que te ha caído o cualquier cosa. Pero vamos, normalmente, lo más grande que yo he tenido fue la cabrícula partida, que fueron un mes, al mes estaba yo montando a caballo de edad con la cabrícula vendada y todo esto vendado. Y estaba montando a caballo al mes. ¿Imparable? Imparable. Amasacar, 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 amasacar. Y cogía la rienda con la mano esta, porque tenía partida a la izquierda, y cogía la rienda con esta mano. Y claro, cuando me veía y dije, ¿qué estás haciendo con la mano derecha? Digo, ¿qué voy a hacer? Con esta no puedo, porque con esta así. Y a lo pago despacito, nos arregaba, para unos pegazos amarreones, y así enseguida me endurecí. ¿Cuántos caballos habrás podido tomar a lo largo de tu vida? Uf, uf, uf. Sacado a competición, se puede contar, sin decir números exactos, de 70 a 80. A competición. ¡Qué barbaridad! Si yo, no me he sentado, en una alguna ocasión le vi huertas a la cabeza y me acuerdo de todos los nombres. Pero si yo me he sentado a Emilia a pegarle al bolígrafo, pues te decía exactamente, pero vamos, entre 70 a 80. 75, 78, 76, seguro. ¿Cómo conseguías que Naipe se moviera de esa manera, de ese caballo tan grande, tan largo? Tenía muy buena condición este caballo, muy buena, y tenía muy buena boca, que esa es lo más importante que tiene que tener un caballo, porque un caballo con lo que pesa y con mala boca, pues, empieza a echarse en los chismes y entonces todo lo que hace es protestar. Al tener buena boca, el mismo se equilibra, el mismo se equilibra, porque es un caballo tan grande, pero tiene fuerza, pero al tener buena boca, toda tu tira y el caballo se equilibra, que es lo fundamental en un caballo de esa categoría para domarlo a domar vaquera, pero el motivo está en que tenía muy buena boca. Hablamos de caballos, José, vemos los caballos, que están los caballos más conseguidos, bajo nuestro punto de vista, bueno, pues ahora ya se cuida muchísimo a las madres, esta madre con este padre, este liga con este, se cuida muchísimo más eso que antes. Sí, sí, es verdad, lleva razón, los ganaderos han cogido una línea, una línea de caballos que, digamos, para andar más rápido como aquel que dijo que nace en Domao, Domao es que sí, este sentido, un caballo de los antiguamente te llevaba tus tres o cuatro meses para poderlo acariciar, acariciar, y ahora coge tú un potro con una consanguinidad que trae, preciosa, de una madre, de un padre, y todo esto, y lo coge y el primer día le das cuerda, el segundo día le pones el cinchuelo, el tercer día le pones el jarmo, el cuarto día le pones la motoría inglesa y cuando te das cuenta, en un B lo tienes andando para arriba y para abajo, eso no se hacía antiguamente, antiguamente necesitaban tus tres meses para poder acariciar un caballo porque venía de la marisma con tres años sin haberle puesto una mano encina en su vida, imagínate tú, imagínate tú, lo que era aquello, aquello daba un resoplí de abarbo vacío, de paja, o sea, otra de tus pasiones es el acoso y derribo, sí, toda mi vida, ¿de dónde nace esa pasión? esa pasión nace de cuando yo andaba en el campo con mi padre y don Álvaro Domés iba mucho porque su suegro su suegro era don Luis Ibarra, don Luis Domés, que estaba casado con una de Ibarra, que entonces mi padre era el yegualizo de Ibarra y él venía allí mucho a Paldadé, que era una finca de don Acemería Ibarra y venía con su caballista y sus cosas y venían en un van de eso que tenía y se llevaban todo el día corriendo, todo el día llevaban corriendo, y yo, como estaba por allí, siempre me pegaba a ellos y ahí con nueve o diez años ese vicillo me entró a mí, me entró a ese vicillo y ya después cuando pude desarrollarlo pues es un veneno, es un veneno, es un veneno, o sea, ¿qué caballo de los de antes cuando tú estabas compitiendo competían te hubiera gustado montar de algún compañero? ¿de algún compañero? pues lo vemos eso, lo vemos eso, el porro y yo lo vemos eso, íbamos a una exhibición una exhibición con don Ignacio Vargas en Paz Descanse y vamos a una exhibición que se llamaba Bailando con Toro, pues el porro yo llevaba una yegua y él llevaba otra y cuando íbamos a salir y dice ¡Ya! sal tú con la mía que yo voy a sacar a tu chico y le dije pues vengala o no y así lo hicimos varias veces algo impensable hoy día impensable, pero bueno, la verdad, pues me hubiera gustado montarme en un caballo de Joaquín Olivera así como tú has dicho y yo creo que a él en aquellos tiempos le hubiera gustado también montarse en uno de los míos si me está escuchando que yo creo que le hubiera gustado porque a él le gustaba como yo transmitía la doma le gustaba a Joaquín y a mí me gustaba el zonker que la cadencia que le daban a los caballos le faltaba una poca de chispa en aquellos tiempos de vaquera porque yo peleaba con él cada día un concurso peleaba con él pero peleaba con él y después terminábamos como ha contado antes y éramos dos amigos pero peleaba con él que yo decía que había que dama que no se podía ganar un concurso paseando ¿sabes? y ya te digo que me hubiera gustado un jinete o un caballo de ahora que te guste un jinete y un caballo de ahora que te guste la verdad que hay muchos jinetes que gustan hay muchos jinetes que gustan yo hombre no quiero ponerle sello ni ni disgustar a nadie hay un montón de jinetes que me gustan y hay un montón de caballos que me gustan pero definir cuál es o aquel no porque no me gusta como bien dice José de todo el mundo se aprende todo el mundo tiene cosas buenas todo el mundo tiene cosas buenas eso es verdad ¿cómo has visto José la evolución que ha tenido la domovaquera desde que vosotros estabais en competición en aquellos años en el 84 en el 85 ¿cómo has visto la evolución que tiene hoy día la domovaquera viendo estos últimos campeonatos que hemos tenido campeonato Andalucía Copa del Rey que este año por mala suerte la pandemia porque no hemos tenido campeonato de España no hemos quedado sin ese campeonato pero ¿cómo ves a nuestros chavales compitiendo? ¿cómo ves la domovaquera hoy día? yo la domovaquera la veo bien porque la domovaquera tiene un ejercicio que no ha podido estar más bien situado los ejercicios son preciosos y los jinetes de hoy lo están desarrollando bastante bien lo que yo sí diría un poco a la juventud un poco no mucho porque cada uno tenemos una forma yo sí diría que van muy ligeros los caballos no se pueden tomar tan ligeros porque después te presentan sus problemas hay que dejar del caballo hay que dejarlo en su tiempo en su tiempo pero si tú obligas mucho al caballo a tanto ejercicio y tanto te va a salir protestando por un lado o por otro cosa que como el caballo aprenda manías raras va a ser mucho peor después arreglarlo cuando eso empieza a poco a poco su tiempo necesario él mismo solo te va diciendo lo que hay que hacer esto es lo que hay que hacer y el caballo mismo te lo dice y eso que nos habla sin embargo o sea hemos visto en algunos finales por ejemplo en finales de la pasada copa del rey hemos visto a jinetes achuchando a los caballos dándole arreándolo de verdad y como lo has visto tú si ha habido un cambio yo te voy a te voy a una pregunta buena porque yo he visto un cambio desde hace cuatro años para acá que los jinetes no son los mismos que de cuatro años hacia atrás o sea que de cuatro años acá los jinetes están jarreando más digamos comprometiendo más la bomba del caballo y se ve se ve que algún caballo que otro protesta naturalmente porque es que le han dado le han sacado de quicio entonces si le han sacado de quicio lo normal es que un caballo proteste algo es que a mí que no me digan que un caballo no protesta si protesta cuando tú lo saques de quicio ahora que tiene que estar aparajado para que aquello se quede en el sitio y haga todas las domas que tú estás pidiendo y a la velocidad que la estás pidiendo entonces eso yo lo he visto desde hace cuatro años para acá que la bomba ha pegado un cambio en cuanto a la vaquera Carlos Jinetes más vaqueroso ahora que hace cuatro años para atrás José te hemos visto montado en alondro qué espectáculo de caballo yo no puedo decir que me haya costado mucho trabajo pero constancia mucha constancia en él para conseguir esa esa rectitud esa calma hacerle las cosas en son de paz hasta llegar al límite que tú has visto un caballo que lo tiene pleno preparado para poder sacarlo a pista mañana mismo yo estoy con esto que tenemos por medio de la pandemia y esto pues estamos todos parados estamos todos la verdad pero no que mis pensamientos son de sacarlo en varios concursos yo no voy a decir que quiero ir a ganar voy a ir a divertirme con el caballo por lo bueno que está y la condición que tiene ese caballo entonces hacer eso es divertirse y si después de divertirse la gente lo ve y aprecian lo que hay ahí pues encantado de la vida no sabes la primicia que nos estás dando José en parada raya poder disfrutarte de nuevo en las pistas para que toda la gente joven te conozca para que vean de dónde comenzó la domovaquera hasta dónde ha llegado en el momento ahora yo creo que es un privilegio poder volver a verte en las pistas tú que has competido muchísimo te hemos visto en todos sitios arropado por muchísimos amigos por jinetes instituciones importantes cómo te verías hoy día compitiendo junto a los jinetes que tenemos en pista yo la verdad te digo si Dios quiere lo voy a hacer y no yo no creo que yo note nada no creo que note nada voy a estar contento voy a estar flipando de que estos chavales nuevos me vean a mí más bien o más malamente pero que me vean y yo verlos a ellos y compartir un rato de ocio en un concurso yo creo que es lo más bonito que se puede hacer reunirse entre los amigos y los jinetes y uno dice una cosa el otro dice otra y como dije anteriormente y de todo se aprende cualquier chavazal ahí y le coges tú dos cosas o una o tres jose una anécdota de lo que te haya pasado a lo largo de tu trayectoria con compañeros con caballos en competición cuéntanos no todos han pasado muchas muchas porque yo me acuerdo que yo fui un año a un concurso a Fuentes de Canto y cuando ya estaba en Fuentes de Canto que no está ahí mismo se me había olvidado el sombrero pero es que ahora resulta que el sombrero no había ni uno que me estuviera bueno y tuvimos había uno que me estaba grande y tuvimos que coger una servilleta de papel y llenarlo por atrás para que no se viera por delante la videra y ahora el dueño del sombrero decía no corra mucho que lo pierdes porque era tan grande y me todo así y ahora aguantando el temporal o sea un consejito que le quieras dedicar a todos los jinetes que estén en pista hoy día compitiendo hombre el consejo de los jinetes que están en pista es que lo principal es que amen mucho al caballo que eso es la base fundamental amar mucho al caballo ser trabajador y ser consciente de que cuando tú acaricias un caballo como la acaricia y como le andas alrededor porque eso es lo más importante ese es el consejo al caballo que andarle alrededor como si estuvieras mimando a una mujer entonces eso para él es importante mimarlo mucho acariciarlo mucho y tener muchas ganas de trabajar y seguir bueno por nosotros darte las gracias por estar en parada de raya con nosotros compartiendo tus conocimientos tu sabiduría que yo creo que tenéis una sabiduría bestial de muchos años y mucho trabajo daros las gracias porque gracias a todos vosotros hoy día siga la toma maquera viento en popa yo creo que os tenemos que reconocer todo el trabajo que habéis hecho antes de aquellos tiempos antes era muy difícil nada más que transportarse no era lo mismo hoy día todo el mundo tenemos un van tenemos pistas mejores entonces no teníamos nada más que un camioncito de mala muerte y con ese camioncito nos plantábamos en Badajoz Andy hiciera falta pues muchísimas gracias José muchísimas gracias por tener siempre esa sonrisa en la cara para cualquier aficionado para atenderlo y darle tus consejos ha sido un placer y tenemos la primicia que nos ha dado José aquí para dar raya nos vemos en los concursos en esta temporada para disfrutar exactamente yo espero que sí que cuanto levante este un poco y haya unos concursos voy a presentarme ya se enterará y me verás perfecto y Dios quiere muchísimas gracias a ustedes señores bueno pues junto a José tirado cerrada una institución en el mundo del caballo despedimos nuestro programa de hoy donde hemos podido disfrutar de su equitación de su doma de su sabiduría de sus conocimientos un hombre que lo ha dado todo por el mundo del caballo y por supuesto por el mundo de la domo vaquera esperando que hayas disfrutado de este gran programa despedimos el programa de hoy deseándoles que tengan una buena semana y que sean felices y recordarles que la próxima semana nos vemos aquí en Parada a Raya Raya